Música La presencia es lo mejor para nosotros Anhelamos estar con nosotros Saludos, es un gozo estar en esta ocasión para compartir la palabra Vamos a hablar de esa joya que está en la escritura del Salmo 63 La semana pasada tomamos tiempo para meditar en este mismo Salmo Aunque solamente logramos abarcar el versículo 1 Entonces bueno nuevamente vamos al Salmo 63 El tema de hoy es como vencer al desierto Y voy a leer la totalidad del Salmo En el entendido de que vamos a enfocarnos Dice así la palabra de Dios Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado en el santuario Porque mejor es tu misericordia que la vida Mis labios te alabarán Así te bendeciré en mi vida En tu nombre alzaré mis manos Como de meollo y de grosura Será saciada mi alma Y con labios de júbilo Te alabará mi boca Cuando me acuerde de ti en mi lecho Cuando medite en ti en las vigilias de la noche Porque has sido mi socorro Y así en las sombras de tus alas Me regocijaré Está mi alma apegada a ti Tu diestra me ha sostenido Pero los que para destrucción buscaron mi alma Caerán en los sitios bajos de la tierra Los destruirán a filo de espada Serán porción de los chacales Pero el rey se alegrará en Dios Será alabado cualquiera que jura por él Porque la boca de los que hablan mentira Será cerrada Hablamos de que el tema es Cómo vencer al desierto Los que habitamos en un estado como este Estado de Chihuahua Un estado mayormente desértico Entendemos algo de esto De hecho hay una ciudad aquí en el centro del estado Que se llama A los habitantes de ahí se les denomina Los vencedores del desierto De hecho es la capital agrícola del estado Esto no se logró de la noche a la mañana Fue producto de mucho trabajo Fue producto de mucho ingenio Pero bueno lograron ese mote Los vencedores del desierto Yo creo que todos nosotros somos llamados a hacer eso mismo Estamos hablando del Salmo 63 El domingo pasado Comentábamos que Juan Crisóstomo Un hombre de los primeros siglos de la iglesia Registra que entre los cristianos primitivos Se estableció una norma de que este Salmo 63 Tenía que leerse públicamente cada día de la semana Y se le llegó a conocer como el himno de la mañana Era algo que cada día Los primeros cristianos leían Porque este realmente es un tesoro Este Salmo Hay otros El Salmo 23 Salmo 91 Salmo 150 126 126 121 Salmos muy conocidos Salmo 40 Salmo 1 Bueno muchos Que están escritos de una forma muy bonita Muy poéticos Los temas que tratan Pero en cuanto a desear a Dios En cuanto a estar apasionado por Dios Ninguno supera a este Salmo 63 Brevemente voy a repasar algunas cosas Que estuvimos mencionando domingo pasado Veíamos que solamente nos enfocamos en el verso 1 Donde empieza el autor de este Salmo David diciendo Dios, Dios mío eres tú Y comentábamos que esto denota Un conocimiento personal Que David tenía de Dios Por ejemplo Muchos mexicanos Mucha gente en este país Podemos decir que conocemos al presidente Y es una realidad En un sentido Sabemos quién es Sabemos cómo se viste Sabemos cómo habla Si no lo encontrábamos en la calle En algún lugar Lo ubicaríamos perfectamente Pero este es un conocimiento muy superficial Si alguien dijera Yo conozco al presidente Nosotros entenderíamos Que el presidente lo ubica a él Lo conoce Sabe su nombre Sabe más o menos dónde vive Si llegáramos a un conocimiento más profundo Tendríamos que saber Qué le gusta Qué no le gusta A qué le teme El punto es Que conocer a una persona Realmente de manera Va cercana Implica tiempo Implica Una apertura de ambas personas Para conocer los pensamientos Los anhelos del otro En ese sentido Es que hablamos que David tenía Un conocimiento personal Acerca de Dios No era algo solamente superficial No era algo muy general No era algo por encima Él conocía al Señor Y seguía creciendo En ese conocimiento de Dios Y veíamos también Que en ese primer versículo Del Salmo 63 David expresa su sed Su anhelo por Dios Y comentábamos Que llama la atención Que así se exprese David Porque él no está hablando aquí Que quiere que la situación cambie Él no está hablando Que anhela compañía De amigos De familiares De conocidos No está hablando Que quisiera tener Alimento a la mano Puesto que está en un desierto Y que quisiera tener Asegurada una fuente De agua Para él Saciar su necesidad Física Sino que David Dice Señor Yo tengo sed De ti David expresa Una sed profunda Por Dios Este hombre realmente Anhelaba a Dios Y llama la atención Porque este David Era alguien que estaba Destinado Que estaba llamado Que estaba apartado Por Dios Para llegar a ser El rey de Israel Él sabía que Dios Es fiel Él sabía que Dios Cumple lo que promete Y él Había recibido una palabra De parte de Dios A través de Samuel Entonces Me llama la atención Que David No está anhelando No expresa aquí Un anhelo Por ya Llegar a ser El rey de Israel Tener poder Tener autoridad Ver que se siente Vivir muy bien Sino que David Más que buscar Una posición Que él no la había buscado Que Dios Se la había ofrecido Que Dios Se la tenía Asignada Y reservada David busca Una relación Más Que una posición Y es algo que Nosotros tenemos Que aprender De David Debe importarnos Más una relación Con Dios Que cualquier posición Que en este mundo Alguien pudiera llegar A alcanzar La pretensión De este Tema Es que nosotros Tengamos la respuesta A esta pregunta Siguiente La pregunta es ¿Cómo se vencen Los desiertos De la vida? Nuevamente La pregunta Que queremos contestar Este día es ¿Cómo se vencen Los desiertos De la vida? Miren Si tú estás Ahí en casa Tú podías Para ti mismo Hacer esta pregunta O compartirlo Con los que están Ahí contigo ¿Cómo se vencen Los desiertos De la vida? Si hablamos De un desierto De un área Geográfica De un desierto Físico Y quisiéramos Saber Cómo se vence El desierto Cómo se sobrevive En el desierto Cómo se sobrepone Una persona A todas Esas adversidades Pues nosotros Tendríamos que Preguntarle A un explorador A alguien De esas personas De esos programas Televisivos Que tienen Que tienen Habilidades Para sobrevivir Que tienen Mucha experiencia Que tienen Mucha resistencia Quizá nosotros Tenemos una idea De lo que se requeriría Para vencer al desierto Pensaríamos Llevaría una brújula Llevaría Ropa adecuada Llevaría agua Suficiente Llevaría Electrolitos Llevaría suero Llevaría Alimento Este Preparado Enlatado Embolsado Que no Que no llevara Mucho peso Pero que fuera Un alimento Bastante nutritivo Este Pensaría Llevar No sé Una bengala Para señales Un teléfono Satelital Este Un botiquín Y cada quien Pudiera pensar Qué es lo que Esta persona O Quien lo está Enfrentando Esta situación De qué manera Él podría vencer La adversidad Y todas las situaciones Que un desierto Presenta Pero les tengo noticias Si hubo un sobreviviente O un superviviente A un desierto Y ese fue David El autor De este salmo Y él nos va a decir De qué manera Él venció Al desierto Continuamos En el repaso Para ubicarnos Para no Descontextualizar Este tema Del anterior El anterior Era Sé de Dios Por lo que expresa David En el primer versículo Pero miren Ya que estamos repasando Mencionábamos El domingo pasado Que afortunadamente A David El desierto No lo desanimó No lo amargó No lo doblegó Y mucho menos Lo destruyó Al contrario Al contrario A David El desierto Que lo rodeaba Le sirvió Como una preparación Para reinar Y entonces Tenemos que ver Nosotros Los desiertos De la vida De cualquier tipo Siempre Tenemos que verlo Como un obstáculo Que nos va a detener Que nos va a confinar Que nos va a desanimar O podemos ver El desierto Como un escalón Que nosotros Podemos subir Para avanzar Para conocer Más a Dios Y para crecer En la vida En cualquiera De las áreas Que la vida Nos presenta Entonces Aquí la idea es Que de mi depende Si soy vencido Por el desierto Sea el desierto emocional Sea el desierto espiritual O sea un desierto Físico Y por qué Depende de mi Bueno Este no es un asunto De decir Como la gente Lo supone a veces Es que No se acomodaron Los astros O la gente dice No pues es que No era mi tiempo No era mi día No, no Nosotros decidimos Cada uno de nosotros Decidimos Si nos rendimos Ante las situaciones Ante las adversidades O decidimos Si nos rendimos Ante Dios Hemos de rendirnos A una o a otra situación Pero Depende Enteramente De la decisión De cada una De cada uno de nosotros De cada persona La cosa es Que si yo me rindo A la adversidad Si yo me rindo A los problemas Lo voy a lamentar Siempre Lo voy a lamentarlo Posteriormente Quizás sea Lo más fácil De hacer Quizás solo Más cómodo Pero lo voy a lamentar Pero si me rindo Ante Dios O como dice la Biblia Si me humillo Ante Dios Seré levantado Por el mismo Cuando fuere El tiempo Hay un versículo Que dice En la escritura Humillados Pues bajo Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él los exalte Cuando fuere Tiempo Ahora David no conocía Este versículo Que yo estoy citando No estaba escrito Todavía el versículo Que si yo me humillo Que si yo me rindo Ante Dios Entonces en su momento En el momento propicio En el momento Que en su sabiduría Él considera Entonces Yo seré exaltado Yo seré levantado Yo saldré Triunfador De la situación David no conocía El versículo Pero David conocía Al Dios Que inspiró Esta palabra Entonces Veíamos El Domingo pasado Que Claramente Se ve en este salmo Que a David Lo consumía Un hambre Profunda Por Dios Y lo que acabamos De leer aquí Nos damos cuenta Que aunque David Estaba muy lejos De donde estaba El arca de Dios De donde estaba El tabernáculo De donde estaba Esa tienda ¿Verdad? Donde estaba El arca Y la gente Sabía que esa arca Representaba La presencia De Dios Aunque David Estaba muy lejos De ese lugar Específico David seguía Adorando al Señor Porque David Conocía a Dios Decíamos al principio Conocía a Dios Personalmente Y si lo conocía David entendía Los atributos De Dios Y un atributo De Dios Muy conocido Es la Omnipresencia Dios está En todo lugar No está limitado No está confinado A un solo lugar No es como nosotros Que no podemos Estar en dos lugares Al mismo tiempo Dios está En todo lugar Su presencia llena Toda la tierra Y todo el universo Entonces David conocía eso Por eso Aunque él estaba lejos De donde estaba el arca Él seguía adorando Al Señor Porque conocía Perfectamente Esta verdad Dios está En todo lugar Bueno Vamos entonces Enfocándonos Como dijimos Del verso 2 al 5 Vamos a empezar En el verso Número 2 Que dice Para ver Tu poder Y tu gloria Así como te he mirado En el santuario David David había aprendido Había conocido Dios Su carácter Sus atributos En el santuario David no tenía Ninguna duda Del poder Y de la gloria De Dios Él conocía Al Señor Él tenía un conocimiento Íntimo del Señor No había sido En vano Su asistencia Al santuario Para David Ir al santuario Cuando tuvo La posibilidad De hacerlo No era un acto Mecánico No era una mera Costumbre Era un deleite Y a través De ese De ese estar En el santuario De adorar al Señor De participar De lo que ahí se hacía Él fue desarrollando Fue incrementando Una relación Con Dios Y me llama la atención Que para David Decidir al santuario No era un asunto No era que David Tenía una religión Que tenía un día Que tenía un lugar Que tenía un horario Asignado para eso Nada más No Él sabía Que al buscar a Dios Se iba a encontrar Con el poder Y con la gloria Que son inherentes Al Señor David tenía experiencias Con Dios Y como dice el canto Él había probado Y quería más De lo que Dios tiene Él estaba En una constante sed De conocer más De experimentar más A Dios Como sabemos Este salmo Lo compuso David Estando En el desierto De Judea Y vimos Desde la vez pasada Que la situación De David Su entorno Realmente era muy difícil Vimos que Él andaba huyendo Perseguido por el rey Saúl Y todo el ejército De Israel Vimos que él estaba Sin la compañía De esposa De familia De amigos Estaba él Sin muchos pertrechos Había tenido que huir No había donde Conseguir alimento Como nosotros Que vamos a un lugar Él estaba En una situación Realmente muy complicada Pero me llama la atención Que aunque Huyó con premura Aunque tuvo que escapar Por su vida Este Esta situación No lo agarró Mal parado Por causa De que David Conocía A Dios Ese conocimiento De Dios Lo ayudó A estar firme Y a vencer Esta situación A ti y a mí La vida Nos puede presentar O Pueden venir En nuestra vida Épocas Complicadas Periodos Difícil Pero el daño Que eso haga en nosotros La mella Que lleguen a ser En nosotros O la lección O el aprendizaje Que esto Nos deje Va a depender Enteramente De lo que haya Dentro De nosotros Y David Tenía dentro de sí Un conocimiento Personal Cercano De Dios De su gloria De su poder De sus atributos Entonces él pudo Soportar todo esto La Biblia dice Que es mayor El que está en nosotros Que el que está En el mundo Entonces si nosotros Estamos llenos de Dios Si nosotros Conocemos a Dios Por difícil Que sea la situación Que nosotros Enfrentamos No nos va A derrumbar Porque como leímos Aquí Es mayor El que está En nosotros Que el que está En el mundo Aparte Dios No nos va a dejar Tentados más allá De lo que podamos Sobrellevar Sino que dice Su palabra Juntamente con la prueba Con la tentación Dará también La salida Bueno Dicho lo anterior Quiero que Nos veamos Este cuadro Tan especial Que nos Que nos presenta Aquí el salmo Que nos presenta Dios A través de su palabra Quiero que nos Imaginemos Quiero que veamos Por los ojos De la fe A este hombre Adorando En pleno Desierto A un hombre Que está Siendo Perseguido Injustamente A un hombre Que no Se le han considerado Ni se han respetado Sus derechos Ni se le ha dado Una audiencia Para que explique Su situación Que él realmente No Todo lo que hace Es servir al rey Con fidelidad Y al pueblo de Israel Que él no tiene culpa Pero Veamos como Este hombre En el salmo Nos dice Lo que hay en su corazón Verso 3 dice Porque mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios te alabaran Así te bendeciré En mi vida En tu nombre Alzaré Mis manos Y en el 5 Como De meollo Y de grosura Será saciada Mi alma Y con labios De júbilo Te alabará Mi boca Que interesante Que especial Esta porción Y este tema Fíjense David No se queda Con el anhelo No solamente dice Que su alma Tiene sed de Dios No solamente dice Que su carne Anhela al Señor Sino que él Pasa del anhelo A la acción Él dice Empieza diciendo Para ver Tu poder Y tu gloria Así como te he mirado En el santuario Y luego dice Porque mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios Te Alabaran Fíjense que interesante No que David nos está diciendo Si estuviera en el santuario Si estuviera En esa situación O esa condición ideal Entonces yo haría Tal cosa No dice Si estuviera en el santuario Si no tuviera Tantos problemas Si no estuviera Batallando con el calor Ahora en el día En el frío En la noche Las fieras Del hambre La sed Entonces yo Me levantaría Temprano Entonces yo me prepararía Iría al santuario Participaría De todo lo que Ahí se hace Los músicos Los cantores Los sacerdotes Oficiando Ahí Los diferentes Sacrificios La gente El ambiente Todo lo bonito Que se siente Ahí Entonces dice David No dice Yo me gozaría En tal situación Yo haría tal cosa No Porque a veces Nosotros somos así Si estuviera Esta situación Si la alabanza Estuviera así Pero Casi como que Los ángeles Están cantando Si Si el clima Fuera ideal Si todos tuviera Si yo no tuviera Problemas Si yo no tuviera Dificultades Si yo no tuviera Carencias Si nada me doliera Entonces yo estaría ahí Y alabaría al Señor Con todo mi corazón Levantaría mis manos Y estaría gozoso David entendió No estoy en el santuario No tengo esas Cosas favorables No tengo lo que Lo que cualquiera Esperaría tener Para entonces Estar contento David entiende No lo tiene Pero tiene a Dios Pero tiene su corazón Pero tiene su disposición Pero tiene las instrucciones De Dios Que él merece Ser alabado En todo tiempo Entonces mi hermano Mi hermana Tú y yo Tenemos que tomar Esta determinación También No tenemos Lo que quisiéramos tener En este momento Que tú estás escuchando Quizás no estás En un santuario No estás En el En el ambiente Verdad De la comunión De los hermanos No estás recibiendo Una administración No estás quizás Sentado Cómodamente Lo que sea O quizás en tu vida En tu familia En tu situación Personal No estás en la mejor condición Pero sabes que Tienes al Señor Tienes tu disposición Puedes levantar tus manos Puedes adorarle Puedes cantarle Porque él Porque él Es digno David Es alguien también Que nos enseña A tener Las prioridades Bien establecidas Si yo te preguntara ¿Qué es lo que tú Más valoras? Podríamos tener Respuestas varias Opiniones distintas Válidas todas Una vez una persona Me dijo Hay quien Valora más La salud Hay quien Valora más El dinero Hay quien Valora más La amistad Y esta persona Me decía Mira Yo me quedo Con la amistad Porque puedo Tener salud Y puedo Tener dinero Pero sin amistad ¿De qué me sirve eso? O puedo No tener salud Y puedo No tener dinero Pero si tengo amigos Tengo la esperanza De que de alguna manera Me van A tender La mano Pero David Fue más allá Si tú hablas Con cualquier persona Te va a decir No pues Lo más importante Es la salud Incluso En cualquier situación Cuando alguien Le va a amar Bueno lo importante Es tener salud Y si Pero David Fue más allá Y David dijo Hay algo mejor Que la salud Todos diríamos Pues la vida Pues la vida Es Es lo más valioso Que tenemos David dijo Pero todavía Hay algo Mucho mejor Eso es La misericordia De Dios Dice David Porque mejor Es tu misericordia Que la vida Para David Ese amor Fiel de Dios Que eso es la misericordia Ese amor Constante de Dios Ese amor Incomprensible Ese amor Inefable Ese amor Que no puede ser Descrito En palabras Para él Significaba Un bien Un tesoro Más grande Que la misma Vida Esa misericordia De Dios Alimentaba Y refrescaba La vida De David Más que el agua Más que el alimento Y vaya que En el desierto El agua Es imprescindible De hecho El agua Se describe Como El vital líquido Sin agua Nosotros perecemos Y más En un desierto Pero David Dice Más que eso Señor Lo que yo Más valoro Lo que es mejor Que la misma vida Es tu misericordia Bien Dijimos que En este tema Íbamos a responder A la pregunta Cómo Vencer Al desierto Y dijimos David estaba En ese momento Físicamente Estaba ubicado En un desierto Muy Agreste Muy extremo Y sabemos Que Ahí la sed De David Era muy grande Y sus necesidades También eran Muy Estaban A flor de piel Él carecía Prácticamente De todo Lo que se requiere Para sobrevivir Al desierto Y la pregunta es Cómo este hombre Venció Al desierto Decíamos ahorita Si quisiera Un otro Saber cómo Se ve En ese desierto Vamos con Un experto Vamos con Alguien que Tiene Todo el callo Toda la experiencia Bueno David Es este hombre No sé si Estás de acuerdo Conmigo Que aunque Este hombre Agradecía a Dios Que aunque este hombre Anhelaba a Dios Aunque este hombre Levantaba sus manos El desierto El lugar No cambiaba Es decir El desierto Seguía estando ahí Tanto el desierto Físico Como el desierto Emocional El hecho Que él cantara Y levantara Las manos No hacía Que la gente Estuviera con él No hacía Que la familia Lo visitara No hacía Que el hambre Se le quitara No hacía Que la sed física Se le quitara El desierto Continuaba ahí El clima Seguía siendo Extremadamente Caluroso Y seco En el día Seguía siendo Muy frío Por las noches Y decíamos ahorita En la parte emocional Pues este seguía Siendo solo Fugitivo Seguía siendo Incomprendido No estaban amigos No estaban familiares Con él Este Si es que este salmo Como decíamos El domingo pasado Tiene que ver Cuando David Huye Antes de ser Coronado Rey Bueno En el desierto No tenía Comodidades De ningún tipo Tampoco Él tenía Una fecha Tentativa En cuanto A esa época Difícil de su vida Esa prueba Iba a pasar No es que Dios Le dijo Mira aguántate un mes Él diría Bueno un mes Como quiera Ahí me la voy llevando Y después de esto Voy a ser coronado Pues va a valer la pena No Él no tenía Ni una idea Cuanto iba a durar Esa situación Entonces Lo que quiero Dejar claro aquí Con esta idea es Tener a Dios Contigo No hace que tu desierto Desaparezca El cristianismo No es negar la realidad El cristianismo No es Decir Yo busco a Dios Y entonces Todo va a caminar bien A veces La gente En su afán De que la gente Los demás Conozcan a Cristo Se comprometen De más Y le dicen Mira tú acércate a Dios Y se te van a acabar Tus problemas Lo que esté pasando Va a pasar Muchas veces Dios en su misericordia Para traer un convencimiento Para porque Él es Dios Él sabe cómo trabaja Puede que Cuando tú te acerques a Dios Muchas cosas Él las solucione De manera milagrosa Pero puede que otras No Y en otros casos Puede que tu situación Familiar Financiera Lo que sea Empeore Pero eso no quiere decir Que Dios no está Actuando En el caso de David Él A pesar de los pesares Levantaba sus manos Adoraba a Dios Con sinceridad Pero ese desierto Y las condiciones Seguían Estando ahí Ahora ¿Cuál es el secreto? ¿A dónde quiero llegar? El desierto estaba Fuera de él Él no dejó Que el desierto Se metiera A su vida Él no dejó Que el desierto Entrara En su alma Podría estar La condición Más complicada Pero en su corazón Había paz Había contentamiento Había satisfacción Porque Dios Estaba ahí ¿Cómo le hizo este hombre? ¿Cómo le hizo este vencedor Del desierto? ¿Cómo le hizo este sobreviviente Victorioso En esa situación? Bueno Buscó a Dios Buscó su satisfacción En Dios No se enfocó En lo que no tenía Sino en lo que sí tenía Él podría haber estado Ahí Días enteros Lamentándose En todo lo que le faltaba En todo lo que había perdido En todo el tiempo Que estaba pasando Podría haber hecho Muchas escenarios En su mente Pero él decidió bien Él decidió enfocarse En lo que sí tenía En vez De lo que no tenía Muchas veces Por eso nosotros Dejamos que el desierto Entre a nuestras vidas Y nos haga daño Porque siempre estamos pensando En lo que no tenemos En lo que quisiéramos tener En la situación ideal Está rodeado de las personas ideales Está rodeado de la condición En lo general Que sea Lo que nosotros pensamos Que debe ser En lugar de decir Lo que tengo Es con lo que puedo Realmente contar Hay una historia En los evangelios De un hombre Que está a la orilla De un estanque Donde la gente La idea Y la creencia De aquel entonces Era que Un ángel venía Removía ahí las aguas El primero que se metía Quedaba sano Y Jesús llega A ese lugar Que se conoce Como el estanque De Betesda Y entonces Está un hombre ahí Y Jesús Se acerca al hombre Y le dice ¿Quieres ser sano? Fíjense bien Tres palabras Una pregunta Directa Concreta De Jesús A este hombre Le dijo ¿Quieres ser sano? Y el evangelio Nos dice Que este hombre Que tenía 38 años Que era paralítico Cuando Jesús Le hace esta pregunta Que era Para un sí O un no Este hombre Le dijo Es que mira Señor Yo no puedo Caminar Como puedes ver Siempre que Trato de llegar A las aguas Para ser sano Pues como yo No puedo moverme Muy bien Otros me ganan Y aquí Aquí sigo No puedo llegar Antes que ellos Tú y yo Si estuviéramos ahí En ese momento Hubiéramos pensado Espérame Espérame Que fue lo que Te preguntaron Te preguntaron Que si quieres Ser sano No te dijeron Que dieras Un discurso No te dijeras No te dijeron Que soltaras aquí Todas tus penas Tus amarguras Te preguntaron Concretamente ¿Quieres ser sano? Si o no Y no solamente eso No solamente El punto De lo que le preguntaron Démonos cuenta ¿Quién es El que le está Haciendo Esta pregunta El que le está Haciendo esta pregunta Es el Cristo Sanador Es como si una persona Quizá el hombre Más rico De México Llegara Te lo presentaran Y te dijera Oye ¿Quieres una casa nueva? Y que tú le dijeras No Mira Es que No completo Mis puntos No, no, no Te están preguntando Si lo quieres O no ¿Por qué este hombre Reaccionó así? Porque este hombre Se enfocó En todo Lo que no tenía No puedo caminar Por eso No llego ahí Es que otros Me ganan Es que tengo 38 años En esta situación Y por enfocarse En lo que no tenía Dejó de ver Lo que si tenía Justo Frente Así Este hombre Tenía Justo delante De su rostro Aquel que es El creador De la vida Aquel que es El creador Del universo Al que lo hizo A él mismo Y en el cual Quería glorificarse Ahí estaba El Señor Jesucristo Enfrente a él Preguntándole De una manera Seguramente amorosa De una manera Compasiva Quiere ser sano Porque Cristo Quería sanarle Obviamente El Señor En su misericordia Lo sanó Que bueno Que Dios Sigue siendo Misericordioso Que bueno Que Dios Sigue siendo Paciente Que a pesar De que nosotros A veces No reaccionamos No respondemos De la manera Que se nos Está pidiendo Dios En su misericordia Sigue Trabajando Con nosotros David Se enfocó En lo que si tenía Este hombre Aprendió Que delante De él Estaba la solución Que de nada Servía Ponerse a recordar Todo lo que Los nos Todo lo que Él no había Conseguido Ese era el momento Que iba a definir De ahí en delante Su vida Va a cambiar Radicalmente Porque se había Encontrado Con el Dios Todopoderoso De igual manera Tú y yo Podemos Estar pensando Y lamentándonos Constantemente Lo que no tenemos Déjame te digo Lo que si tenemos Tenemos al mismo Que tuvo David Tenemos al mismo Que este hombre Paralítico Estuvo Frente a él Dice el Salmo 48 14 Este Dios El Dios De la escritura El Dios Que está En nuestro corazón Este Dios Es Dios Nuestro Eternamente Y para siempre Él nos guiará Aún más allá De la muerte Si tú estás En este momento Pensando todo En lo que te falta Si estás triste Si estás lamentándote Si estás amargado Incluso por todo Lo que no tienes Déjame decirte Tu Dios Es un Dios Siempre presente Es un Dios Constante Eternamente Y para siempre Toda no nacías tú Y él ya estaba ahí Él ya te había ordenado Para salvación Y cuando tú te vayas De este mundo Él seguirá siendo Dios Seguirá siendo fiel Y te guiará Aún más allá De la muerte En lo que yo Que es desconocido Para nosotros Él nos va A conducir Es un Dios Siempre presente ¿Cómo le haremos Nosotros Para seguir Las pisadas De David Porque queremos Vencer el desierto Porque queremos Sobrepasar Toda circunstancia Adversa En nuestra vida Bueno David Es muy explícito Aquí Vamos a suponer Que nos lo está explicando Con manzanitas Paso por paso Para que nosotros Seamos Unos vencedores Del desierto Seamos personas Al que el desierto No destruye Ni desanima Ni deja atrás Sino que tomamos El desierto Como un escalón Para crecer En nuestra relación Y en nuestro conocimiento De Dios Bueno Vamos a ver Cómo fue este proceso En la vida de David Ya dijimos Está en un desierto Está en una condición Muy desventajosa Tiene mucha sed Pero esa sed Que él expresa Es una sed De Dios Cómo saciaba David Su sed de Dios Él nos lo contesta Ahí Alabando Al Señor Verso 3 Porque mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios Te alabarán Ahora Qué motivos Tenía David Para adorar A Dios Estando en el desierto Con todas las privaciones En las que ya Sé que suelo muy reiterativo Pero es importante Que nos ubiquemos Todo lo que le faltaba A él Qué motivos Tenía él Para adorar a Dios De dónde sacaba el ánimo Dónde sacaba ese júbilo ¿Verdad? En lo natural ¿Verdad? En lo que vemos En lo superficial Pues él no tenía Muchos motivos Por cuáles Adorar a Dios ¿Verdad? Él podía pensar Esta es la peor época De mi vida Nunca me imaginé Estar en una situación así Yo andaba bien a gusto Cuidando las ovejas De la familia El profeta me dice Que Dios me quiere para rey Pero miren Donde viene a parar ¿Verdad? Pudiéramos pensar Como Como razonó La mujer de Job Que le dijo a Job Pues aún retiene su integridad Mira cómo te está yendo Pues ya mejor maldice a Dios Y muérete No David sí tenía Motivos Grandes Suficientes Para orar a Dios Y él lo dice aquí Tu misericordia A David A David le bastaba La misericordia De Dios David no está diciendo Bueno Tengo que animarme Tengo que buscar Argumentos Para alegrarme Porque Se me ocurre Que como un día Voy a ser rey Pues tengo que animarme Porque eso es algo Algo bueno ¿No? Es algo prometedor Es algo que Pues de toda la nación Pues Dios me eligió a mí Ese es un buen motivo Para motivarme mismo Y adorar al Señor No pues ya llegará Este momento No David decía Mi motivo Único Principal Es El amor de Dios Tan fiel Tan constante Para mí Y David no se equivocó Decíamos ahorita Es alguien que nos enseña mucho A escoger las prioridades Él dijo Por encima de todo Las promesas Las bendiciones Yo me quedo Con la misericordia de Dios Con los años David llegó a ser rey Hizo cosas muy buenas Pero también hizo cosas Muy malas En las cuales No voy a abundar Porque todo lo conocemos Ahí en la palabra Pero cuando David Se equivocó Cuando Él necesitó No le ayudaba En ese momento Su ejército Que lo amaba Que lo respetaba Porque era un hombre valeroso Que iba siempre al frente Tampoco Su dinero Lo ayudó Porque Aunque era riquísimo David Lo que lo sostuvo Fue lo que Él eligió Desde el principio La misericordia De Dios En sus errores Que fueron muy grandes Y muy fuertes La misericordia De Dios Fue lo que Lo sacó Adelante Por eso Él dice Verso 4 Así te bendeciré En mi vida En tu nombre Alzaré Mis manos Cuando David Dice en otro salmo Bendeciré a Jehová En todo tiempo No estaba hablando A la ligera Fuera Que estuviera David En el santuario En todas las condiciones Ideales Fuera que David Fuera guiando Una peregrinación En el ascenso A Jerusalén Fuera que David Estuviera saltando De alegría De júbilo Delante Del arca de Dios O fueran Un desierto Grande Y espantoso Este hombre Seguía siendo El mismo Seguía levantando Sus manos Y bendiciendo Al Señor Por eso dijo Bendeciré Al Señor En todo tiempo En toda circunstancia De mi vida No voy a esperar El momento Que yo considero Ideal No voy a buscar El clima ideal No voy a buscar El lugar Que a mi más me agrada Dios es digno De ser Alabado Quizá tu digas Bueno yo estoy pasando Por un desierto Yo estoy en medio De un desierto Y cada quien Podrá Pensar En su escenario Y que tu digas Pero como David Yo no quiero Que el desierto Este dentro de mi Que hago Como le hago Este Yo te diría Hagamos Lo que hizo David Alaba Al Señor A menos Que no puedas Hablar A menos Que no sepas Hablar A menos Que no sepas Agradecer A menos Que te tengan Amarrado Amarrada Para que no Levantes Tus manos Pero si puedes Hacer todo esto Es lo que somos Llamados a hacer Como David Levantar Las manos Al Señor Es un acto De adoración Tu puedes decir Bueno y que pasa Si no quieres Levantar las manos Está bien Pero aquí lo que David dice Es que El levantar Las manos El rendirse Al Señor Darle adoración Al Señor Era lo que Aliviaba su alma Era lo que Lo alimentaba Era lo que Lo fortalecía Y tu dices Bueno y que se ganó Al hacer eso Que se ganaba Con levantarse muy temprano Y adorar al Señor Y bendecir Bueno ganó mucho Como comentamos Ahorita El desierto No entró En él Y no solamente No permitió Que el desierto Y la amargura Y la desesperación Y la falta de fe Entraran en su vida Sino que aparte Él fue Saciado Grandemente Te voy a preguntar A ti Como lo sabes No estabas ahí Bueno Él no lo dice Verso 5 Dice Como de meollo Y de grosura Será saciada Mi alma Y con labios De júbilo Te alabará Mi boca Fíjense Como de meollo Y de grosura Será saciada Mi alma Meollo Si tu vas al diccionario Se refiere A la médula De los huesos Pero también Tiene otro Otro significado Que es como Lo esencial Como lo principal Como la grosura De la carne Como Como Lo gordito Como lo mejor De un buen corte Fíjate lo que está diciendo Aquí David Está en el desierto Y dice Yo me siento Como que Mi alma Está saciada De meollo Y de grosura Yo creo que la mayoría Nos ha pasado eso Cuando dices Estaba tan rico Ese platillo Que creo que me pasé Creo que comí de más Está muy rico Y aunque me ofrezcan Es que ya no puedo comer más Estoy pero Pero saciado Ya no puedo comer más No No que estás Molesto Estás saciado Ha disfrutado Eso Y alguien dice Como David Se atreve A decir esto Que está como Si se hubiera Ventado el mejor De los cortes En abundancia Alguien puede pensar No pero es este pobre Ya le dio una insolación En el desierto No David está diciendo Me siento Realmente Saciado No es que David dice Bueno voy a alabar al Señor Porque pues no me queda de otra Pues que más hago en el desierto Aquí no tengo señal del wifi Aquí no hay Netflix Pues no hay de otra Pues alabar a Dios No Dice voy a alabar al Señor Con júbilo Este hombre no suena Como alguien que anda huyendo En el desierto Si tú te preguntaras O le preguntaras a la gente Que está alrededor de ti Como crees que luce Una persona que anda huyendo En un desierto Te darían palabras como Necesitado Limitado Este Desesperado O una palabra que usaban Muchos de los antiguos Trasijado O sea flaco Desmejorado No David ni está en esa situación Ni está amargado Ni está deprimido Él dice que está Saciado Como se puede estar saciado En el desierto Como se puede sentir Una persona saciada Cuando está llena De dificultad De problemas De ansiedad O de necesidad De cosas elementales En la vida Como se puede estar saciado Bueno Porque Dios es suficiente Para saciarnos La pregunta sería Como te estás comportando Tú Como me estoy comportando Yo En este desierto Este desierto Esta situación Que estamos viviendo Esta contingencia Quizá te agarró Mal parado Si este es el caso Yo te insto A que recuerdes Como Dios Se ha manifestado En tu vida Yo te insto Que vayas A la palabra de Dios Que la leas Que la releas Como es En el caso De este salmo Y muchos otros Tantos Pasajes De la palabra de Dios Que realmente vayas Que te apliques Y que observes Quien es tu Dios Que te des cuenta El poder que el tiene La gloria que el tiene Los recursos que el tiene La suficiencia Que Dios Que bebas realmente De la palabra Y conozcas al Señor Ahora Si tú estás saciado Si tú estás bendecido Por Dios Bueno Ve a ayudar a los demás Anima a otros Ora por otros Levántalos Fortalécelos Ora más todavía Alaba a Dios Con júbilo Sigue saciándote De Él Porque en Dios No hay límites Dice la palabra Seremos saciados Del bien De tu casa Pero como decíamos ahorita Si tú estás batallando Si has permitido Que el desierto Llegue a tu mente A tu corazón Si estás afligido Si estás triste Si estás amargado Si estás deprimido Déjame decirte En la casa de tu Padre Hay abundancia De pan Levántate Y ve delante Del Señor Que Él te va A alimentar Él te va A dar Hasta que te sacies De meollo Y de grosura Como dijo David Quizá tú estás viendo Este mensaje Y dices Bueno Yo no soy cristiano Déjame decirte Reiterar Lo que decía Hace un momento Ser cristiano No es negar la realidad El desierto existe El desierto físico Pero también existen Los desiertos En la parte emocional Hay vacíos Hay heridas Hay fracasos Hay dolor Eso es una realidad Pero el hecho De buscar a Dios Es ir a un refugio seguro Es ir con alguien Que puede Y que quiere ayudarte Y que te da el poder Acá en tu interior Para vencer Toda circunstancia Ahorita que leíamos El Salmo 48 Que dice Que Dios Nos guiará Más allá de la muerte La versión antigua dice Él nos va A capitanear Él nos va a guiar Él es un vencedor Él es alguien Que ha vencido al mundo Como dijo el Señor Jesucristo Confiad Yo he vencido al mundo Y también la escritura dice Gracias a Dios Por Jesucristo Que siempre nos lleva De triunfo En triunfo Y de victoria En victoria Tú que ya conoces A Señor Que eres creyente Yo te diría Tú puedes vencer El desierto Tú puedes pasar Cualquier situación En victoria Y no solamente Como se dice De panzazo Sino tú puedes pasar Alabando a Dios Reconociendo Agradeciendo Su misericordia Que es mejor Que la vida Puedes pasar Lleno Saciado De la abundancia Del amor De la gracia De la provisión De Dios Para tu vida ¿Cuál es el primer paso? Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Alaba al Señor Con todo tu corazón Como David En todo tiempo En toda circunstancia No esperes Que tus emociones Sean las ideales No esperes Que todo mejore alrededor No esperes Que el desierto Se cambie En verdor En agua En oasis No Ahí donde estás Como dijo David En todo tiempo Señor Yo he de alabarte Y el Señor dice Abre tu boca Que yo la llenaré Cuando tú empiezas A alabar al Señor Cuando tú de corazón Empiezas a bendecir al Señor Aunque te cueste Aunque estés cansado Aunque las circunstancias Te digan No lo hagas Nada va a cambiar En cuanto tú lo haces Dios llena tu vida Dios hace a tu vida Y tú serás como David Un vencedor del desierto Dios te bendiga Dijo Gracias.